El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, acompañado de autoridades de la Policía Nacional Civil, inauguró el recinto donde funcionará la Unidad Específica de Delitos Sexuales de la División Especializada de Investigación Criminal de ICC, Dependencia de la Policía Nacional Civil. Con la nueva sede, la cartera del interior espera mejorar los resultados positivos logrados en el combate a este tipo de delitos, entre los cuales el ministro detalló que en lo que va del año se han desarticulado siete estructuras criminales dedicadas a la trata de personas y cuatro a la pornografía infantil. Para nosotros es importante, en este momento vamos a llevar a cabo la inauguración de esta Unidad Especializada de Delitos Contra Delitos Sexuales. Hay aquí una línea de acción que para mí es muy importante señalar. Este año, en febrero, graduamos, algunos de ustedes cubrieron la fuente, graduamos a los primeros investigadores especializados en este tipo de delitos. Es un trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. La unidad actuará luego de ser planteadas las denuncias ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, y se trabajará para lograr las capturas de los delincuentes, así como para la prevención de estos delitos.